Kennedy, levanta a Diego Barbosa, atención Kennedy, gol, gol de Fluminense, Fluminense campeón en Maracaná, Fluminense 2, Boca 1. El club atlético Boca Juniors es uno de los equipos más grandes de América y del mundo. Con una historia ganadora desde sus inicios, el conjunto de la Rivera tuvo sus años dorados en la década de los 2000, cuando ganó 4 de sus 6 Copas Libertadores y 2 de sus 3 Intercontinentales. Sin embargo, tras su última coronación en 2007, el máximo campeonato de la Conmebol le ha sido esquivo. Desde entonces, el CNE se cayó sorprendentemente eliminado en numerosas ocasiones de maneras insólitas e incluso se quedó a las puertas de la gloria en 3 oportunidades. Por ende, luego de la derrota ante Fluminense, hoy repasamos la imposible séptima, todas las finales perdidas de Boca. Después de haberse ausentado en 12 ediciones consecutivas, el combinado Zulioro regresó a la Copa Libertadores en 2012 de gran manera. Con un Juan Román Riquelme de 33 años de edad como máxima figura y capitán, Boca arrasó en el torneo y se clasificó nuevamente en la instancia decisiva luego de 5 años. El 27 de junio, con una bombonera repleta y con Maradona en el palco, Boca recibió a Corinthians en la final de ida. El equipo dirigido por Julio Falcioni salió a la cancha con su once de gala, en el que se encontraban ídolos de la institución como Rolando Schiavi, Clemente Rodríguez y el mismísimo Último Diez. Justamente, la primera ocasión de peligro para los locales llegó al minuto de juego tras una conexión entre Román y el Flaco, pero el cabezazo se fue desviado. A los 7, Paulinho avisó para los visitantes con un envenenado remate lejano, pero Agustín Orión voló para mandarle al córner. Digno de un buen partido sudamericano, el ambiente se calentó, pero el talentoso enganche del club de la Ribera apareció para enfriar el juego con su magia y los entrenados por Falcioni arrancaron a dominar el encuentro. A los 72, Mouches entró al área, Caruso la bajó, Silva cabeció y después de una salvada en la línea, Facundo Roncaglie apareció para que el estadio Alberto J. Armando estalle en un grito de gol. ¡Gol de Boca! ¡Lo hizo Roncaglie, señores! Parecía que el senedice se llevaría a la victoria, pero sorprendentemente Romariño se escabulló entre los centrales boquenses y empató el cotejo para el Timao a los 85. El final quedaba abierto y todo iba a decidirse en Sao Paulo. 4 de julio de 2012, Estadio Pacaembu. En un duro enfrentamiento, Boca no hizo pie y Emerson, quien hasta entonces era un desconocido para el espectador argentino, abrió el marcador en el minuto 53. La visita intentó, pero no tuvo éxito. Cuando el combinado azul y oro estaba volcado en ataque, Schiavi cometió un error y Emerson aprovechó para sellar el resultado. Aquella noche, Corinthians levantó su primera Copa Libertadores y a los eneises se les negó la aclamada séptima por primera vez. La derrota fue un golpe muy duro para Juan Román Riquelme, quien, tras finalizar el partido, anunció a la prensa que no seguirían el club. He hablado con el equipo, he hablado con el presidente este mediodía, le he comunicado al presidente que no voy a continuar, que amo a este club, que voy a estar agradecido por siempre con la gente de Boca. El compromiso que tengo con el club es muy grande y que me siento vacío, que no tengo más nada para darle al club. Seis años más tarde y en medio de la hegemonía del River de Gallardo, Boca vencía a Palmeiras y regresaba a una final de la Libertadores, con el deseo de poner fin a una sequía de más de 10 años sin títulos internacionales. Por su lado, el millonario, que había clasificado agónicamente en Porto Alegre al derrotar a Gremio, buscaba sumar su sexto campeonato continental en cuatro años. El superclásico generó revuelo mundial y fue considerado como la final del siglo por varios medios de comunicación. Era claro que estaba en juego algo más que un simple trofeo. Como si se tratase de una película, el 10 de noviembre de 2018 cayó un diluvio sobre la bombonera y el cotejo se pospuso para el día siguiente. Con un ambiente caracterizado por la pasión, la ansiedad y las grandes expectativas, la pelota rodó por primera vez en la serie el 11 de noviembre y el planeta se paralizó. Los visitantes tuvieron las dos primeras oportunidades, pero Agustín Rossi las detuvo. Rápidamente, la mala suerte golpeó a los locales y a los 25 minutos, Cristian Pavón debió abandonar el campo de juego por una lesión muscular. En su lugar, ingresaba un personaje que luego sería protagonista, Darío Benedetto. A los 33, después de una gran jugada colectiva, Ramón Guanchope Ávila recibió dentro del área y con un bombazo derrumbó el muro de Franco Armani para establecer el 1 a 0. La bombonera estalló de alegría, pero la fiesta azul y oro se frenó en cuestión de segundos, ya que River, a través de Lucas Prato, empató ni bien sacando del medio. Con una volea del Pitti Martínez, el millonario tuvo la chance de hacer el segundo, pero Rossi respondió otra vez de enorme manera. Parecía que el primer tiempo acabaría igualado, pero cuando se cerraba el telón, el Pipa Benedetto aparecía en el área chica y marcaba el segundo. La primera mitad finalizaba, y otra vez, la boca era una fiesta. Al comienzo de la segunda mitad, Casco avisó de lejos con un remate que rozó el travesaño, y los dirigidos por Gallardo igualaron una vez más, gracias a un gol en contra de Izquierdos a los 60 minutos. A partir de ahí, el ritmo de juego bajó, y las infracciones se adueñaron del espectáculo. Hasta que a los 90, luego de una gambeta, Carlos Tevez asistió a Benedetto. El delantero disparó al arco con el pie abierto, y Armani le negó su doblete con una fenomenal atajada. El encuentro culminó en empate, y todo estaba por definirse en la vuelta a disputarse en el Monumental. Sin embargo, el 24 de noviembre, a falta de dos horas para el pitido inicial, y cuando el Antonio Vespucio Liberti ya se encontraba casi repleto, el micro de boca fue atacado por hinchas rivales en la recta final para ingresar al estadio. El vehículo quedó destrozado, y los jugadores eneises afectados tanto física como mentalmente. El incidente provocó la suspensión del cotejo tras varias horas de demora, y significó una mancha más en la historia del fútbol argentino y sudamericano. Luego de varios días de discusiones y suspenso, el 29 de noviembre la Conmebol confirmó que la final del siglo tendría fecha y lugar, el 9 del 12 en Madrid. Miles de hinchas viajaron al viejo continente, y colmaron la capital española con los colores de su equipo. Aquel 9 de diciembre de 2018, el Santiago Bernabéu se tiñó mitad azul y amarillo, y mitad rojo y blanco. La casa del Real Madrid estaba lista para recibir en Europa un show con esencia latinoamericana. El encuentro arrancó muy reñido, pero fue el club de la Ribera el que monopolizó las situaciones más claras del primer tiempo en los pies de Pablo Pérez. Pero el capitán Ceneice no fue preciso. El cero se mantuvo, hasta que después de un pase filtrado de Nandes, Benedetto emergió una vez más y adelantó a los suyos. Otra vez, Boca estaba arriba en la serie. La banda salió en busca de la igualdad al comienzo del segundo tiempo, y a los 67, Prato empató con su modo os. El clima se calentó, y en el tiempo extra, Wilmar Barrios se iría expulsado. Con superioridad numérica, River arrancó a dominar el juego, y en el minuto 108, Juan Fernando Quintero con un zapatazo, puso el 2-1. En los pies de Jara, Boca tuvo su última gran oportunidad, pero entre un desvío y el palo, la pelota se fue al córner, y a los Ceneices se les negó el gol. Fue desde ese tiro de esquina que el millonario salió de contra, y Gonzalo Pitti Martínez la empujó para establecer el 3-1 definitivo. Los dirigidos por Gallardo ganaban una nueva Copa Libertadores, la final más importante de la historia de la Conmebol, y Boca se quedaba una vez más a las puertas de la séptima. El último caso es el más reciente. Con más pasión que juego, y apelando a la mística de los penales, Boca clasificaba la final de la Copa Libertadores 2023, sin haber triunfado en el tiempo regular en un solo partido de la segunda fase. Por su parte, Fluminense arribaba como favorito, tras haber arrasado en la etapa de grupos y haber pisado fuerte en octavos, cuartos y semifinales. El 4 de noviembre, en Río de Janeiro, el Flux adelantó con un tanto anotado por Cano. El Ceneices, sin muchas ideas y oportunidades, tuvo su situación más clara en los pies de advínculo. El peruano empató el marcador con un sablazo. El partido se fue al tiempo extra. Allí, con un gol de John Kennedy, el equipo brasileño se impuso en el resultado. Y después de una expulsión por cada lado y un palo, el tiempo extra culminó y Fluminense ganó su primera Copa Libertadores. Boca, nuevamente, se quedaba sin su querida y a esta altura, imposible séptima. Hasta acá llega el video de hoy. Si te gustó, te pido que dejes un like, te suscribas y comentes cuándo pensás que Boca va a ganar su tan querida séptima Libertadores. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Adiós.